En el pesaje que leemos este domingo 29 del tiempo ordinario aparecen unos individuos que, por ejemplo, en Lucas no son mencionados y que no los esperábamos. Le envían a los fariseos, a sus discípulos, estos son fariseos, juntamente con los partidarios de Herodes. ¿Quiénes son estos señores? En Marcos también se encuentran estos partidarios de Herodes. Son partidarios de la dinastía de los Herodes. Pero claro, estos forman parte ya del núcleo político. Los reyes judíos en este momento han sido puestos por los romanos y se han asegurado de esta manera, como hacía Franco con los obispos, a tenerlos seguros a su lado. Pero estos son la parte, los partidarios de Herodes, son la parte, digamos, política, pero represiva. O sea que envían a sus discípulos, a sus discípulos, juntamente con estos partidarios de Herodes, porque quieren atrapar a Jesús. Hasta ahora no han podido. Y le proponen una parábola que parece muy sencilla, pero que tiene una carga terrible. ¿Qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Más sencillo no podría ser. Pagar tributo al César quiere decir reconocer al César como rey y como Dios en el fondo. Y pagar tributo quiere decir renegar de su posición de pueblo elegido. Lo que quieren ellos es atrapar a Jesús. Y Jesús se vale de una estrategia muy sencilla. Y Jesús cambia el verbo y en vez de pagar, les dice, mostradme la moneda del tributo. Les muestra la moneda y les pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De César? Entonces, ahí está el cambio. Devolved, no pagad. Devolved lo que es del César al César. Y lo que es de Dios a Dios. O sea, aquí Jesús no quiere saber nada con todo este tinglado. Si la moneda es del César, devolvédsela. Pagar habría significado que el mismo se compromete a aceptar. Al César. Al César. Devolver, no. Dice que al oírlo, se sorprendieron y dejándolo, se fueron. Ahora los ha cazado Jesús. Gracias. 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 Gracias.